Hablando de mujeres, me darías una lista de todas tus favoritas. Y habrás llevado alguna a la cama. Pero no sabes lo que es despertar junto a una mujer y deberás sentir que la amas. Eres rudo. Si hablamos de guerra, tal vez citarás a Shakespeare y dirás, una victoria más, mis amigos. Pero no la conoces. No has estado al lado de tu mejor amigo, que pide ayuda con su mirada cuando llega su muerte.